Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, este personaje es super genial hoy en este gran video chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video informativo, super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante, bastante interesantes Pues vale cracks, recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones, recuerden que también tienen algunas cosas como ser socio de Garena Con TikTok, códigos de Free Fire, también como ser esmero oficial de Garena Recarte diamantes en PowerStore, agenda semanal y lo más reciente en Free Fire Pues ahí lo tienen cracks, link en la descripción del video Y bueno gente, pues ahora si comenzamos con la información Y lo primero gente, es que aquí tendríamos ya la pintura facial de la próxima preventa del Paz Elite del mes de Junio Pues que es un maquillaje ya se ha indicado, aplica para ambos géneros, tanto masculina y femenina Que pues está bien, está buena la pintura facial Yo no sé que tan realmente valga el comprar 600 diamantes más para la preventa Está buena, o sea no está fea la pintura, pero una pintura facial como preventa no lo sé Al menos que tenga efectos, pues a lo mejor lo vale Pero a final de cuentas es una sencilla, ok, pues ya que hay criterio de cada quien Pues ya sabemos que las preventas suelen costar 1200 diamantes, ok Pero bueno, también teniendo lo siguiente es sobre este torso masculino Que ya se los había mostrado el día de ayer Pues siguiente, aquí lo tendríamos ya en mejor calidad, en forma de video Pues se llamaría Furia del Dragón, ok Pues está bueno, no es un conjunto completo No se han filtrado si tiene unos zapatitos, unas chenclitas, un short o algo No gente, simplemente el puro torso y ya está, ok Pero bueno, también pasando a lo siguiente sobre el tema del cubo mágico gratis Que eso me lo han estado preguntando mucho Que cuando va a haber cubo mágico gratis en la TAM Y miren gente, ahorita no hay información Esta clase de mega eventos del cubo mágico suelen llegar cuando hay un mega evento en Free Fire Tales como el aniversario o incluso la Free Fire World Cup Series, ok Algunos de esos como mencionar como ejemplo, ok Pero por el momento no hay información oficial Vemos que en esta región están regalando muchas cosas de manera gratuita Por un mega evento que tienen allá Entre esos pues el cubo mágico, ok En algunas regiones pues si está Pero para nuestra región por el momento no aplica, ok También hablando de lo siguiente sobre mega eventos Sobre el de Ramadan Que igual de ustedes me preguntan que si llegara a la TAM Y no creo gente Porque pues son costumbres independientes de Latinoamérica Estamos hablando que estas costumbres son del otro lado del mundo Entonces pues no, no creo que lleguen Lo que si es que que van a llegar Pues son las skins de, pues vemos de la barre De la tabla El para caídas Y también esa skin femenina La skin femenina tal es Se aproxima al look real de diamante O ruleta mágica Como suele acostumbrar Garena O incluso evento web Porque no, pero pues si Evento Ramadan en Latinoamérica No creo que llegue, ok Pues dégalo en cuenta También pasando a lo siguiente Sobre la incubadora de las UMP de cartón Gente, que bueno Pues ya gente al momento que estoy grabando este video Faltan exactamente 12 días Gente, 12 días O sea poco menos de dos semanas Para que termine la incubadora Y sabemos que ya va a llegar a la tabla de armas Ok, pues nos vamos a esta región Y vemos que están aquí, ok Los precios esos van a variar para la TAM Ok, todavía no se sabe el costo para la TAM Pero igual pues ya se sabrán en unos días más Pero bueno, tenemos la UMP más grande, ok Más cara, por así llamarle Los atributos serían Uno de daño Dos velocidad de disparo Y le quita uno en recarga Pues es la mejor skin de UMP al momento Hablando de atributos Ya el diseño pues ya depende del gusto de cada quien, ok Pero bueno, también tendremos la otra La de tigre Que tendría dos de daño Uno penetración de armadura Y le quita uno en velocidad de movimiento Creo que es lo que dice Pues también está súper buena También tenemos la de cebra Pues tendría uno de daño Dos de rango Y le quita uno en cargador, ok Y esa está buena Pero no es súper que digas wow, ok Y tendríamos por último la más barata Por así llamarle la de oso Que tendría uno velocidad de disparo Uno, bueno, dos en precisión Y le quita uno en recarga, ok Los atributos van a llegar igual en la TAM, ok Los precios no se sabe todavía, ok Puede que lleguen igual como las P90 O puede que llegue igual como han llegado las de M4A1 U otras incubadoras de armas, ok Pero pues igual téngalo en cuenta En 12 días llega la incubadora de UMP, ok Pero bueno, también pasando a lo siguiente Es sobre el facilite en descuento Que esta tarjeta aquí la tenemos ya oficial Que habrá facilite en descuento del actual mes Pues de mayo, ok Pues siguiente, no se sabe en qué evento web va a llegar Puede que esté llegando en alguna tienda misteriosa A algún supermercado Que el supermercado ya hace muchas veces Que no lo tenemos en la TAM También puede que esté llegando en alguna ruleta El descuento Aquí es actualmente como llegó en el pase pasado, ok Pero hay una pequeña posibilidad Que así vuelva a llegar, ok O igual puede que llegue en la feria de descuento Sabemos que este suele ser muy seguido en la TAM Entonces gente, algunos de esos eventos Puede que esté llegando el pase en descuento De igual manera, pues ya se libre en área de cobertura Conforme avance en las semanas, ok Pues déjalo en cuenta Y bueno gente, también pasando a lo siguiente Esa es la M10-14 Dragon Evolutiva Que bueno, esto ya hable mucho, ok No hablaré sobre el arma Sino sobre la pregunta que me hacen algunos de ustedes En los últimos días Y es de que me preguntan Si habrá descuento para la arma evolutiva Y es que como ya sabemos La anterior arma evolutiva, la MP40 Cobra No hubo descuento gente Y para esta, pues muchos piensan que no habrá Pues miren, es un mito Gente, todavía no se sabe si habrá o no habrá Simplemente es cosa de estar pendientes, ok Yo creo que sí llegará Pero también por una parte de mí me dicen No va a llegar, ok Pero pues es muy pronto todavía para saberlo Pero igual, ténganlo en cuenta También pasando a lo siguiente Es sobre, pues esta pared luz del día de muertos Que me han estado preguntando muchos de ustedes Que si va a regresar o será exclusiva Gente, ya se los he dicho en varios videos Si va a regresar No se sabe cuándo, lógicamente Pero si va a regresar Puede que esté llegando en algún evento De fiesta de paredes O algún evento ya de remate Como las tiendas misteriosas Pero por el momento No hay información concreta Sobre este skin de la pared luz Igual estén pendientes para cuando la haya Pues ya se las informo aquí en el canal Por otro lado Tendríamos las skins de los de cachitas Tanto masculina y femenina Que bueno, me han estado preguntando muchos de ustedes Cuándo van a llegar en la TAM Y miren Yo les doy estimado Que a lo mejor podrían llegar En el próximo supermercado Como skins principales Y el supermercado podría llegar en mayo Ok, en este mes de mayo O incluso en junio Pero todavía no se sabe cuándo llegan Ok En el evento que yo más le calculo Puede ser el supermercado Ok Pero bueno Igual hay que estar pendientes Son skins que la verdad Están súper buenas Y esperamos Y ya no tarden en llegar Ok También pasando a los siguientes Sobre el emote Las flexiones Que bueno Aquí no me adentraré tanto Al tema de los recompensas De la Free Fire World Cup Series De Meta Espectadores Porque muchos me han estado preguntando Sobre diversas imágenes Que si es cierto Que lo van a dar de esta manera Y todo eso Son imágenes y referencias Que me envían ustedes Ok Realmente desconozco Quien las diseñó Pero bueno gente No O sea Es falso por el momento Que así lo van a dar Este emote No hay ninguna información Yo calculo que ya no lo darán Gratuito gente Porque pues lo hubieran dado En el evento de cobra Y pues para que haya otro Megavento y que lo den Pues lo dudo Yo siento que ya Garena lo meterían En algún evento de recarga Pronto O no sé Pero esa es la información Ok Todavía no se sabe Cuando llegará Este emote Pues sí Téngalo en cuenta Por otro lado Tendríamos aquí Esta mochila Del día de muertes Que igual Es reciclaje Del puzzle De revolución 1.0 Y ustedes me preguntan David Cuando va a llegar Y si será exclusiva Y es el mismo Lo mismo que les digo Con la Para el dúo Ok Si va a regresar Posible Algún evento web Con diamantes Pero no será Exclusiva A pesar de ser un reciclaje Pues se sacó Y no será exclusiva Ok Pero bueno Ya pasando a la última novedad Y sobre este tema Y es que en los últimos días He estado recibiendo Muchas preguntas Sobre este tema Y es sobre el bonus de diamantes De Europa Muchas personas Actualmente De la TAM Están recargando A través del soporte De Pago Store De oficial Oficial de Garena De Europa Ok La pregunta es David Esto será baneable Para mi cuenta O que pasará Ok Y miren Les tengo información Concreta Y es que Garena Le respondió esto A un influencer De ellos mismos Y este texto Pues es lo que dijo Garena Ok Hola Nosotros no recomendamos Que recarguen En esa página Porque no es una De las páginas Oficiales Para la TAM Entonces Si llegan a tener Un problema Con los diamantes No podemos asegurar Que nuestro equipo De soporte Les pueda ayudar Ok Aquí no aclaran Si será baneable Yo supongo Que no gente Pero Lo que si te están Dando a entender Es de que Brother Si tu tienes Algún problema Con la recarga La TAM No te puede ayudar Ok Entonces Yo les recomiendo Intenten No recargar No se arriesguen Gente Este bonus Pues ya no Tarde en llegar Si tu tienes Algún problema Cuando ya recaen Los diamantes Que no te llegan O si La TAM No te podrá ayudar O por el momento No se tiene contemplado Que te vayan a banear La cuenta Ok Pero bueno Pues igual Cualquier información Pues ya se las daré De manera A la brevedad Y rápida Ok Pero pues nada Más gente Esta sería Toda la información Si tiene contemplada Hasta el día De hoy Si tu te olvido No olvides dejar Pico like Y bueno Pues nada Nos vemos el día De mañana Con un nuevo Video informativo Bye Chau 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 Chau